Buenos días. Buenos días, papi. Cuando al principio de una película todo es perfecto, eso es porque era terror. Y en la siguiente escena se va a torcer. ¿Sí? Juan Carlos, ¿puedo quedarme contigo? ¿Cómo? Es que me ha dejado mi mujer. ¿Qué? ¿Quiere dormir aquí? Tú no tienes cinco estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí. ¿Y en qué consiste el trabajo? Animadores de niños. Animadores yo, con lo suso que soy. ¿Y tú? ¿Qué odias a los niños? Hola. Que no nos la podemos llevar. ¿Qué quieres que haga? Me corresponde este mes. ¿Pero dónde meto yo los míos? Hola. Estas vacaciones vamos a pasarlo bien, pero sin que nadie se entere. Niño, ¿qué estás diciendo aquí? ¿Dónde están vuestros padres? Ahí. Sí, sí, en la swimming pool. Disfruta. Ya empezamos, ven. Ay, ya vamos, que pase. ¡Adiós! No llegáis bien el mediodía. El secreto de la vida consiste en un improviso. ¡Listo! Aquí a mí la plateada. Creo que mi padre está en peligro. Arriba las manos ya. ¡Sorpresa! Debería haber una aplicación para colgar a los maridos que ya no vas a usar y que lo pueda aprovechar. Miriam. Hay padres que no merecen hacerlo. Ay, Dios, te falta uno. Solo uno. Está por mejorar. ¿Cómo vamos a pasar el verano? ¡Pirata! 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 ¡Gracias!